¿Cómo enviar mensajes silenciosos de Facebook Messenger sin notificación? Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video. Bueno, antes de empezar, quiero invitarte a suscribir a nuestro canal de YouTube pues para que veas más videos relacionados a este tipo de contenido. También quiero decirte que la aplicación está disponible tanto para dispositivos Android y iOS. Eso quiere decir que podemos descargarla en las tiendas virtuales como por ejemplo la App Store y Play Store. Perfecto, ahora sí vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a nuestra aplicación de Messenger de Facebook. Listo, ahora pues nos vamos a localizar en el chat que nosotros queremos enviar los mensajes silenciosos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Ahora, bueno, vamos a hacer un clic pues para enviar un mensaje y aquí vamos a poner arroba y nos van a aparecer estas dos opciones, silencio y give. Mira lo que nos dice, silencio, enviar mensajes sin notificación. Entonces vamos a hacer un clic ahí y pues aquí ya vamos a escribir el mensaje. Por ejemplo, te quiero. Y listo, de esta manera no le va a llegar una notificación a la otra persona. Eso ha sido todo. Bueno, los mismos pasos puedes realizar tanto en dispositivos Android y iOS. Sí, también quiero decirte que no importa el modelo de iPhone que tengas, el procedimiento es el mismo. Espero que te haya servido de mucho este video tutorial. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamela saber a través de la cajita de los comentarios. Y si quieres ver más videos de este tipo, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subamos un video nuevo. Sin nada más que decir, hasta la próxima.